...de susa, 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 susa... ...dice aquí que te pusiste una vez la ropa de tu mamá. Entonces, vea el problema para mis papás. A ver, analicemos esto. Como éramos cuatro hombres y yo quería disfrazarme, pues no tenía sentido ponerme la ropa de mis hermanos porque seguía haciendo lo mismo. Entonces yo empecé a echar mano de los tacones de mi mamá, los labiales, los aretes. Así, así empezó Carlos Vargas. Y yo hoy en día digo, ellos qué podían pensar, ¿sí ven? Claro, claro, andando en tacones y aretes. Y este man, ¿qué, marica? El tumorcito que no está. Ese tumor está cogiendo una forma. El tumorcito. Y tenía el problema de que en el colegio que yo estudiaba usted no podía meterse a la electiva de teatro sino hasta bachillerato. Y yo tendría ocho años ahí. Ah, no, no nos daba. Entonces duraste todos esos años vestido como tu mamá. Duraste todo ese tiempo vestido de mujer. Con las carteras. La mamá decía, esta ropa estaba sucia, no me la puse. Andrés. Andrés, ¿qué le he dicho? Vení, y tenemos una sesión aquí, querido Andrés. Se llama como... Llegó carta. Llegó carta. Llegó carta. Y ustedes dicen, ¿para quién? Llegó carta. ¿Para quién? Para Andrés. ¿Qué dice? Ya voy a decir qué dice. Llegó una carta aquí. Oh, my God. Vamos a ver. Fiscalía general. No, mentira, mi querido. Querido Andrés, no sé si aún lo recuerdas, pero quiero decirte que gracias por haberme hecho tirar por las escaleras cuando era niño. Me quebré un hueso, pero no fue nada grave. Con cariño, alias tu amigo Pococalcio. Pococalcio. ¿Es verdad que hiciste tirar a un niño por una escala y se dañó un pie? Por un balcón, por un balcón. Ah, por un balcón. ¡Peor! Por un balcón. Eso no fue, fue por un balcón. Fue por un balcón. ¿Qué es esa? Estaban reclamando que el exorcista. Estábamos filmando el exorcista, sí, señor. Claro que sí. Estábamos filmando el exorcista y a ese man se le metía el diablo y yo le dije... Ah, no, porque el man le iba a quitar el diablo al otro y el diablo se le metía a él y entonces para salvar al otro él se tenía que suicidar. Le dije, hermano, pues usted verá si se tira o no. Sería una escena perfecta. O sea, si no nos tiramos esta vaina y usted no se tira y echamos a perder la película, pero pues haga lo que quiera, hermano. Si quiere paramos aquí, cancelamos. Usted dígame. ¿Cuántos años tenía? Yo tendría 14. Sí, desde ya pensando en la película. Ya, la película es lo más importante. Yo le dije, hermano, ¿cuánta gente no quisiera estar haciendo esta escena, hermano? ¿Cuántos niños no quisieran estar? Y al rato el man... ¡Ey, uuuh, uuuh! ¿Cuánta gente o qué no le tira usted? Aquí tenemos una cosa buena noche y bienvenidos hablando de las historias del señor Andrés Parra. Estamos aquí, bienvenidos a La Picota Estéreo, es un programa de radio donde quedará preso por el ritmo tropical de nuestra música. Tenemos una pregunta, ¿qué era La Picota Estéreo, mi querido Andy? Uy, La Picota Estéreo, La Picota Estéreo es como mi primer síndrome de esquizofrenia con tres amigos. Teníamos una estación de radio. A ver, lo que tenían ustedes era un problema psicológico, el berraco, básicamente. Y era en la casa de un amigo y se llamaba Radio Picota, sí. Y obviamente nadie nos oía, éramos nosotros tres. Pero podíamos pasar ahí un día entero poniendo canciones, recibiendo llamadas y entonces las llamadas... Inventadas. ...eran inventadas, claro, pero no había quien contestar. O sea, uno decía, por ejemplo, hola, ¿de dónde nos llaman? Ah, de Pereira, un saludo para toda la gente de Pereira, ¿cómo está? Ah, claro que sí, pero no había quien contestar a nosotros mismos. Y éramos los tres encerrados en un cuarto. Pero eso despierta el imaginario. ¿Por qué le habremos puesto La Picota? No sé, ustedes vivían encarcelados, cada cual vivía... ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, hasta!